Luego del terremoto de 7.1 vivido en la Ciudad de México y de parte del elenco de Mi Marido Tiene Familia, así narraron estos momentos de mucha incertidumbre. Estar tratando de voltear a ver quién está bien, está seguro y está en una parte... Pues en esas partes no se puede decir qué va a pasar o qué no, qué se va a caer o qué no, pero tratar de estar vivo, lo más vivo posible. Y sobre todo mantener la calma, porque vaya que te vimos precisamente y vaya que todos estamos manteniendo un poco la calma ante esta situación. Sí, una sacudida tremenda, una sacudida horrible, horrible. Yo nunca he vivido algo así, le tengo mucho miedo a los temblores, pero nada, estoy de verdad pálido, estoy nervioso, no soy tranquilo. Creo que hay que... ¿Ya pudiste hablar con los hijos? No, bueno, en Hermosillo sí todo está bien, en Hermosillo ya me hablaron todo el mundo, pero mi hijo está aquí y no puedo hacer contacto con él. Entonces creo que tenemos que ser conscientes y cada vez que se pueda, mejores seres humanos. Y hoy necesita ayuda a Chiapas, Oaxaca, parte de Chilpancingo, no sé bien dónde fue el epicentro ahorita, sé que pasaron algunas cosas, esperemos que todo el mundo esté bien, pero si hoy necesitamos la ayuda, yo sé que Oaxaca, aún como está, o Chiapas, ayudarían también. Bien, entonces hagámoslo, porque nosotros sabemos unirnos, eso es lo más importante. Jessica, ¿has podido hablar precisamente con tu familia, con tu pareja, con todo mundo para saber cómo está? Sí, ya hablé con todos, gracias a Dios. ¿Momentos de angustia, qué era lo que le pasaba por la mente? Porque vaya, todos nos pusimos pues nerviosos y preocupados. Eso es lo primero que se me ocurrió, a ver, tenemos que salir aquí ordenadamente, tenemos que irnos a los lugares más seguros, porque los postes de luz estaban haciendo así, entonces tienes que pararte donde no hay un poste que se te pueda caer, un cable de luz que te pueda electrocutar, una pared que se te caiga encima. Pensaba yo en eso y pensaba yo en la fragilidad de la vida humana, que es dolorosa y que en estos momentos la vive uno con una intensidad tremenda. Estabas ahora sí que al lado de tu padre, ya pudiste comunicarte con tu mami, con tus hermanos. Sí, ya, mi mamá está en Los Ángeles, entonces no estoy preocupado por ella, porque está en Los Ángeles. Pero me imagino que ella sí se preocupó por ti. Sí, claro, ya avisamos que estaba bien y ya todo bien, todo perfecto, gracias a Dios. Gracias. ¿Y tus hermanos? Sí, también ya, todo tranquilo. Sí, muchas gracias. ¿Y cómo fue tu reacción ante esta situación que todos estábamos aquí y fue inesperado? Fue horrible, yo estaba aquí y ya nada más empecé a ver cómo las camionetas se empezaron a mover. O sea, de por sí lo agarré muy relajado. Asustado, pues sí, pero bueno, rogándole a Dios que no hayan sucedido desgracias. Obviamente ya te puedes comunicar con Susy, ella lo tomó bien, está por aquí, los niños sobre todo. Todavía no me puedo comunicar con ella, ella está grabando, iba hacia Huastepec, entonces ya vi que escribió algo ahí en un chat, debe estar intentando hablar con sus hijos y todo eso, lo que me hace pensar que está bien, ¿no? Con imágenes de Giovanni Berrios informó para La Cuchara, Ismael Matúa.